Lo hemos conseguido hasta ahora, lo diré, no, si nadie no, hemos contado antes, Messi había marcado 5, Luis Adriano 5, pero fuera de casa, va. Bueno, un gol fuera de casa, tiene razón. Contaba además Felipe Martín en el Multichampions que Luis Adriano había hecho 3 goles en toda la temporada, en lo que iba de temporada y hoy 5. Bueno, el primero lo ha hecho otro hombre, lo ha hecho Aleste Iseira. En este robo de balón del Shakhtar, pasa en profundidad, el quiebro al portero y el gol. Qué rápido está, tiene mucha velocidad arriba, los brasileños son mayoritariamente rápidos. La velocidad y calidad, técnicamente buenos y son muy rápidos. Calidad y rapidez, sí. Sí, el error ahí, pero viendo la jugada del bate estaba bastante volcado el equipo. El Tyson, el que roba y el que asiste. Está el equipo descolocado, lógicamente, tiene la posición y a partir de aquí la debacle, ¿no? Aunque tuvo esta para haber empatado el bate. Qué bien tierra, eh. Esto me suena a Roma, eh. Luego lo vais a ver en Roma, que es muy parecido también. Sí, una jugada que puede cambiar el partido. No, pero qué bien lo hace Serna, eh. El portero sale y la obligación del defensor es ir a cubrir la portería. Qué bien lee, eh. Serna esa jugada del capitán del Shakhtar. Y después velocidad pura. Velocidad pura y defensa adelantadísima. Sí, Czernic aquí ve amarilla. Jugada parecida a la del gol, eh. Muy parecida. Está aquí el portero en la tira. ¿Cómo está Alex Teixeira? Ya lo hemos comentado en otras jornadas de Champions. Bueno, primero de Luis Adriano. Este. Ha hecho dos de penalti. Bueno, en realidad luego vamos a ver que ha hecho tres. Es que no ha metido cinco, ha metido seis. Porque el segundo penalti se lo han mandado a repetir. No ha habido partido. Es un equipo del Shakhtar que como esté cómodo, con tanta calidad que tiene en la media punta, te machaca. Ya le vimos así en San Mamés. Le vimos cómodo, aunque menos pegada, porque el Athletic le puso más oposición. Es que fíjate, son todo contras, eh. Sí, sí. Es que los tres goles son con la defensa del bate adelantadísima. Son goles, vamos. Es un suicidio colectivo lo del bate Borisov. El gol de Dublas Costa, el tercero. Se había jugado apenas media hora de partido. Uy, fuera del juego. Uy, fuera del juego. Puede estar ligeramente adelantado, sí. Recuerda la defensa del rayo contra el Barça, ¿no? Sí. Llegándola todo el rato muy arriba. Las mejores épocas de Thomas Schaaf, ¿no? En el Bremen. Pero esto no había acabado antes del descanso. Vamos, qué toque tan que le tiene ahí al primer palo. No, además el desmarque buscando el primer palo. Pero en esas posiciones los centros generalmente se pierden la mayoría del primer palo. Y ahí es donde tiene que buscar al delantero y además definir fantástico. Bueno, el interior girando el pie. Y el bote no es bueno, ¿eh? No, no, le bota y gira el pie. Gira con la espinilla, yo creo, ¿no? Porque el bote le sorprende, pero reacciona rápido. Y aquí ya estaba ya casi de festival. Se estaban gustando, ¿eh? Otro igual. El Bese Adriano. Que a partir de ahí lo que ha hecho es, cada vez que metió un gol, se iba a buscar una cámara para ir adornándose las dedicatorias. 0-5 al descanso. Estaba más contento el cámara que el jugador. El público se ha empezado a marchar ahí, ¿eh? Con el 0-5 ya ha habido muchos espectadores en Borisov que se han ido del campo. Un festival. 0-6 al descanso. Esto también es récord. Nadie había ganado 0-6 al descanso. Hasta ahora. Imagínate el vestuario del bate en el descanso. En el descanso. Y bueno, han empezado los cambios, claro, con 0-6. Fijaos, triple cambio a la vez. Fijaos, los del bate. Ha llegado un momento en el que ya estaban tan bloqueados que no corrían. Y está, Luis Adriano ha rematado al poste también. Así que ha podido ser una cosa... Bueno, estamos viendo minuto 80 y presionan arriba todavía. Sí, sí, querían... Viendo que iban a hacer resultado... Sí, era sensación... Como al bate Guillermo le costaba tanto sacar el balón, Ellos sabían que en cuanto que le presionaban un poco la perdían, si no en el primer pase, en el segundo. Y ha pitado ese penalti el árbitro que luego le manda a repetir a Luis Adriano. Mientras los del bate todavía seguían intentando entender o justificarse por qué había pitado ese penalti, lo vuelve a tirar y lo vuelve a marcar. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Resultado final 7-0, 5 del 9. Está claro que la asignatura pendiente del Shakhtar es cuando se enfrenta con un equipo... Ah, equipos grandes, claro. Bueno, igual este año que están pasando todos los problemas por el tema del árbitro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!